Muchas gracias a todos. Muchas gracias por todos los alumnos y demás y profesores que están por aquí y en nuestra siguiente sesión de seminarios. Y pues bueno, hoy tenemos el gusto, estamos muy contentos de tener como invitado al doctor Gustavo Ñañez Ocampo. Él les cuento un poquito de él, para los que aquellos a lo mejor no lo conocen o tenían ciertas dudas de quién es. Pues bueno, él es biólogo por la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAM en Morelos. Él tiene la maestría y doctorado en Biotecnología por la UAM de la misma universidad y tiene una estancia de doctorado en la Universidad Libre de Bruselas, esto en Bélgica, en el Instituto Pasteur, en el Laboratorio de Ecología Microbiana. Él es biólogo de profesión, pero microbiólogo por convicción. Y bueno, desde la licenciatura ha trabajado con microbiología de suelos, aislando microorganismos de interés biotecnológico, degradadores de plaguicidas, productores de ovios surfactantes y actualmente con rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal para la restauración de suelos. Él está, por supuesto, incorporado al Cuerpo Académico de Dufología y Ambiente de la Facultad de Ciencias de la UAMX, esto desde el 2015, desde noviembre y bueno, pues hasta la fecha. Y por supuesto cuenta con el perfil PRODEP y ese es mi nivel 1. Bueno, y pues bueno, esperemos que hoy nos va a estar dando aquí la plática con título de rizobacterias solubilizadoras de fosfato, potenciales aplicaciones, ¿cierto, doctor? No sé si estoy en lo correcto. Es correcto. Ok, perfecto. Pues igual aquí lo dejo, lo estamos escuchando muy bien y todo, entonces, y vemos muy bien. Entonces lo dejo para, perdón, su presentación. Muchísimas gracias. Sí, le recuerdo a los alumnos de hacer sus preguntas en la zona del chat y estar atentos, por supuesto, al final para su registro. Muchísimas gracias, Sharenny. Aquí, a ti, doctor. Ya se ve, inclusive ya se ve tu presentación muy bien. Excelente. Bueno, pues antes que otra cosa, muchísimas gracias al comité organizador del seminario multidisciplinario por la invitación. Muchas gracias a todos por su presencia. La verdad es que estoy entre nervioso, pero también muy contento, muy alegre por compartir en esta ocasión esta plática que para mí representa mucho porque, bueno, pues después de unos problemas de salud que, de los cuales he tenido que pasar, pues bueno, estoy aquí debito y coleando y con muchas ganas de compartir todo lo que hemos trabajado en los últimos tres, cuatro años aquí dentro de la Facultad de Ciencias, específicamente en el Laboratorio de Hidrofología y Ambiente, en el grupo del doctor Jorge Lugo, con Rocío, con Pedro, con Nadia. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues el día de hoy he preparado esta plática que pretende, pues entre otras cosas, pues aportar un marco, un marco de referencia respecto a qué son las resobacterias solubilisoras de fosfato. Y por otro lado, las potenciales aplicaciones que hemos hecho dentro del grupo de trabajo y con colaboraciones. Bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a iniciar la plática. Y bueno, pues invariablemente, para hablar de resobacterias, invariablemente tenemos que hablar de este concepto que es la resósfera. Del griego, riza, que significa raíz, y esfera, que es campo de influencia. Esto no es otra cosa más que la zona del suelo que está inmediatamente adyacente a las raíces de las plantas. Y bueno, soporta altos niveles de actividad bacteriana. Esta resósfera puede abarcar desde algunos centímetros hasta varios metros de profundidad. Esto depende de la planta, esto depende del sistema radicular, ¿verdad?, de cada una de las especies vegetales. Cabe mencionar que la resósfera, bueno, pues en este ambiente se dan múltiples interacciones, se dan múltiples interacciones tanto antagónicas como protagónicas. Realmente es un sistema muy rico y muy diverso en términos de los microorganismos y las interacciones que entre ellos se dan. Y bueno, pues en ese sentido, la densidad poblacional de los microorganismos que habitan la resósfera, pues están aquí representados. La resósfera es un ambiente que le provee de muchas fuentes de carbono, ¿verdad? La resósfera es secreta por las raíces de las plantas, pues fuentes de carbono, algunos aminoácidos, ácidos grasos, esteroles, fitohormonas, ácidos orgánicos, azúcares simples, que son tanto quimiotrayentes y pueden también representar quimiorrepelentes para algunas especies de microorganismos. En ese sentido, se da, a eso me refiero con que se dan esas múltiples interacciones. La resósfera provee de estas condiciones para que se establezca una comunidad microbiana compuesta por bacterias, actinobacterias, levaduras, hongos, nemátodos, protozoos, algas. En todas estas microorganismos están interactuando de manera mutualista, de manera protocooperativa, con relaciones obligadas, interespecíficas, con relaciones independientes también de vida libre, formando biopelículas en las raíces, o bien con relaciones saprófitas, con relaciones endófitas o epífitas, o bien algunas relaciones antagónicas, ¿verdad?, algunas relaciones patógenas. Bueno, se sabe, se sabe que en el suelo, pues hay una gran cantidad, una gran densidad poblacional de microorganismos, y la resósfera, pues es un ambiente también con una alta densidad. En términos de la cantidad de bacterias que hay en el suelo, pues alrededor de 10 a la 8 bacterias por gramo de suelo. Este dato hay que tenerlo en cuenta más adelante por lo que vamos a platicar. Las actinobacterias, pues representan un orden de magnitud de alrededor de 10 a la 6. Esto estamos hablando de una resósfera saludable, una resósfera donde no hay tanta perturbación por la presencia de algunos agentes externos, que pueden ser fertilizantes y agroquímicos. Entonces, un suelo saludable, una resósfera saludable, tendrá alrededor de estos órdenes de magnitud de bacterias, actinobacterias. En el caso de los hongos, pues un valor típico es de 10 a la 5 hongos por gramo de suelo, y en el caso de las algas, igual a un orden de magnitud de 10 a la 5. Entonces, bueno, pues esto nos habla de que hay una gran diversidad de microorganismos en el suelo y en la resósfera, pero también una alta densidad poblacional. Del grupo de las bacterias, ahora hablando específicamente de las bacterias, que es el tema que hoy nos trae, pues entonces encontramos a estos factores, estos personajes de nuestra plática. El día de hoy los protagonistas de nuestra plática, pues son las resobacterias solubilizadoras de fosfatos. Bueno, estas resobacterias tienen la capacidad de solubilizar el fósforo inorgánico. Están presentes en el suelo y la capacidad para transformar el fósforo inorgánico se debe a que pueden ser capaces de acidificar el medio que los rodea. Esto, gracias a la expulsión de ácidos orgánicos, como el citrato, el malato y el oxadato, que más adelante en unas diapositivas vamos a explicar con mucho mayor desarrollo. Bueno, la solubilización de fosfatos, permítame un segundo. Muchas gracias. La solubilización de fosfatos se da como se describe en la siguiente atracción. Voy a permitirme usar el... Dejenme ver... El señalador. El apuntador láser. Ok. Nosotros tenemos aquí, normalmente, los fosfatos están precipitados por la presencia de calcios, de aluminio y fierros, como fosfatos tricalcicos, fosfatos de aluminio y fosfato de fierro. Bueno, están precipitados y en ese sentido no están disponibles para la biomasa vegetal o para la biomasa microbiana. Entonces, los microorganismos, las rizobacterias o los utilizadores de fosfato, si tienen esta capacidad, van a producir ciertos ácidos orgánicos, como lo vemos en esta reacción, representados como HA. El resultado es que el ácido orgánico tiene la función como agente quelante y atrapa a los calcios, a los fierros, a los aluminios, dejando libres a los ortofosfatos. Los ortofosfatos, valga la pena mencionar, ya es la forma soluble que puede la planta, que puede la biomasa heráfica, pues ya está disponible para formar parte de este ciclo. Muy bien. En esta diapositiva vemos el mismo esquema. Tenemos aquí al fosfato de aluminio, en este caso es el fosfato de aluminio, que cuando reacciona con el ácido oxálico, eso es un ácido orgánico producido por algunas bacterias, el ácido oxálico va a atrapar, a eso me refiero como tener esa propiedad quelante, lo atrapa, atrapa al aluminio, separando al aluminio del fosfato, liberando al ortofosfato, ya este ortofosfato ya es soluble para las plantas o para los seres vivos en el suelo. Bueno, esta propiedad la podemos ver en vitro, en el laboratorio, en cajas de Petri con un medio de cultivo selectivo que estamos utilizando en el laboratorio. Este medio de cultivo tiene una fuente de fósforo insoluble, en este caso es el fosfato tricalcico. Si el microorganismo es capaz de solubilizar al fosfato de calcio, bueno, pues lo vamos a ver en forma de estas sombras, de estos fantasmitas que damos aquí, estos, estas halos de solubilización, que es el término técnico que los microbiólogos utilizamos, pues para evidenciar de manera indirecta que el microorganismo es capaz de colectar, de solubilizar el fosfato tricalcico y utilizarlo para la biomasa. Aquí lo vemos con un poquito más de acercamiento, vemos aquí la colonia bacteriana que es siendo en el medio de cultivo, este, valga la pena mencionar que este medio de cultivo tiene como fuente de carbono la glucosa, como fuente de nitrógeno, este, el extracto de levadura, pero la fuente que va a ejercer la presión de selección es el fósforo inorgánico, que es el fosfato tricalcico, de manera que sólo aquellos microorganismos, aquellas resobacterias que pueden solubilizarlo, bueno, pues van a formar estos ácidos orgánicos y, este, de manera macroscópica, pues podemos ver estos halos de solubilización, ¿verdad?, estas sombras alrededor del crecimiento de la colonia. Muy bien. Bueno, pues este, este, este trabajo en el aislamiento de las resobacterias solubilizadoras de fosfato, bueno, pues ha tenido, pues bastante desarrollo en los últimos 10, 15 años, este, este, y se han aislado bacterias del género Agrobacterium, Bacillus, Burcolderia, Erwinia y Pseudomonas del suelo. De estas bacterias, bueno, pues resalta el género Agrobacterium, que además de solubilizar el fosfato, pues también tiene ciertas implicaciones con la síntesis de algunas hormonas, este, que promueven el crecimiento, como el ácido endolacético, este, en el caso de Bacillus, pues también se sabe que además de producir algunas, este, exotoxinas que tienen actividad antagónica hacia ciertos insectos, bueno, pues también tiene la capacidad de solubilizar fosfatos. En el caso de Burcolderia, bueno, pues también tiene la capacidad de fijar nitrógeno, de producir algunos sideróforos, en fin, estas resobacterias son tanto metabólica como genéticamente, pues bastante versátiles. Tienen un paquete genético, un paquete metabólico que las, pues hace bastante interesantes desde el punto de vista biotecnológico, pues para tener potenciales aplicaciones en la restauración de suelos y en la agricultura. Seudomonas, pues no se diga, seudomonas es el ajonjolí de todos los moles, porque bueno, pues además de solubilizar fosfatos, este, pues ha sido ampliamente reportada en la degradación de contaminantes de genobióticos como plaguicidas hidrocarburos, incluso metales pesados, pero bueno. Este, también otro grupo muy interesante son las actinobacterias, este, géneros como artrobacter, micrococos, micobacterium, rodococos y streptomises. De todas estas, las más interesantes, bueno, pues son rodococos y streptomises que, además de solubilizar fosfato, pues también se han reportado en la producción de algunos antibióticos o algunos metabolitos con actividad antagónica hacia algunos fitopatógenos. Rodococos, en particular, también se ha reportado porque produce algunos compuestos con actividad tensoactiva, como los biosurfactantes. Y bueno, lo que también tenemos aquí en esta diapositiva, pues es la evidencia de algunas bacterias del género serratia, bacillus y seudomonas, que, pues en este medio de cultivo que tiene el fosfato tricalcico como fuente insoluble de fósforo, pues vemos el crecimiento de la colonia y nuevamente esta presencia de halos. Ahora, es importante mencionar que hay una prueba, la cual estamos usando también nosotros en el laboratorio, en donde podemos medir estos diámetros si uno controla la cantidad o la densidad de microorganismos en las cajitas de Petri, bueno, pues podemos medir los diámetros de solubilización y en ese sentido ya tener un resultado para poder ir seleccionando aquellos microorganismos que tengan mayor halo de solubilización, bueno, pues son seleccionados. Muy bien. Toda vez que son cultivados en medio sólido y ya aislados, bueno, pues la idea es probar en medio líquido. Como mencionábamos anteriormente, el mecanismo que está ampliamente reportado para la solubilización de fósforo inorgánico, pues es a través de la liberación, de la secreción de ácidos orgánicos. Se ha reportado que, pues algunas especies de bacterias producen no solamente un ácido orgánico, sino mezclas de ácidos orgánicos. Valga la pena mencionar que estos ácidos orgánicos son producidos por rutas tanto aeróbicas como anaeróbicas. En ese sentido, bueno, pues estas bacterias son, como mencionábamos anteriormente, son tanto metabólicamente como genéticamente muy versátiles. Es decir, tienen los genes para la síntesis de ácidos orgánicos tanto por una ruta aeróbica como por una ruta anaeróbica. Lo que vemos en esta columna es precisamente esa mezcla de ácidos orgánicos. Aquí lo vemos en forma de abreviaturas, pero pues los ácidos orgánicos comúnmente identificados en estas bacterias, pues son el ácido glucónico, el ácido láctico, el ácido succínico, el ácido fumárico, el málico. Bueno, pues todos, hace ratito hablábamos del ácido oxálico, por ejemplo. Estas mezclas de ácidos orgánicos lo que van a hacer es que al final de la cinética en un medio de cultivo líquido, pues es la acidificación del medio. Inicialmente, el medio de cultivo, pues tiene un pH neutro. En estos trabajos, el pH final que se ha obtenido, pues como lo vemos aquí, pues es un pH de 3.7, de 4, etcétera, ¿no? Pero lo más importante, aquí nuestra variable de respuesta precisamente es la concentración de fósforo soluble. Y lo que se ha reportado es que en el caso de pseudomonas triviales, pues nos arroja una concentración de hasta 806 microgramos por mililitro. Y así sucesivamente, pues otras bacterias, cada una de las bacterias, pues tendrá la capacidad de solubilizar diferente concentración de fósforo. Lo que vemos al final de la tabla, pues vemos que en el caso de enterobacter, bueno, pues también tiene una concentración de hasta 43.5 microgramos por mililitro. Entonces, esta tabla está organizada de mayor a menor concentración, ¿verdad? Y eso es lo que nos indica que la capacidad de solubilización, pues va a depender de la especie. Bueno, pero ya hemos hablado de las risobacterias solubilizadoras de fosfato y nuestro segundo personaje en esta plática también es protagonista, pues es el fósforo. No podemos hablar de las risobacterias solubilizadoras del fósforo de fosfato sin hablar del fósforo en el suelo, precisamente. Entonces, esta diapositiva la podemos entender de la siguiente forma. Pongamos atención en los sentidos de las flechas, y en los colores. El fósforo en el suelo lo podemos encontrar, vamos a ver los colores, estos colores rosados y estos cuadros señalados en rojo. El fósforo lo podemos encontrar en una forma orgánica de manera inmovilizada, es decir, no está disponible porque está formando parte de la biomasa en forma de ácidos nucleicos, en forma de fosfolípidos, en forma de moléculas orgánicas que está ahí presente formando parte de la biomasa. En ese sentido, pues está ahí y está inmovilizado. Por otro lado, también puede estar el fósforo inorgánico precipitado en forma de fósfatos de calcio, de fierro y aluminio, como ya lo mencionamos anteriormente. También el fósforo puede estar absorbido, es decir, puede estar pegado a algunos compuestos del suelo, como en el caso de las arcillas, las arcillas que tienen esta capacidad de retener, ¿verdad?, de absorber por sus características fisicoquímicas. Bueno, y por otro lado, el fósforo, ya sea en forma orgánica y en forma inorgánica, pues va a tener procesos de solubilización. Y lo que vemos en los cuadros verdes, aquí señalados en verdes, es cómo a través de un proceso de mineralización con ayuda de enzimas como las fosfatasas, pues puede el fósforo orgánico degradarse y estar disponible en forma de ortofosfatos para, en este caso, la biomasa vegetal. En el caso del fósforo inorgánico, ya lo platicábamos, a través de la excreción, de la secreción de ácidos orgánicos, van a estar disponibles los ortofosfatos para la biomasa vegetal. Y también hay un intercambio, en este caso aquí le llamamos, en término técnico, es la desorción, pues es la devolución, ¿verdad?, de las arcillas, digamos que devuelven, por así decirlo, el fósforo inorgánico en forma de ortofosfatos, ya están disponibles para la biomasa vegetal. Sin embargo, estos procesos, pues son muy complejos, ¿verdad? Aquí lo mencionamos de manera muy general, de manera muy sencilla y muy rápida. Bueno, pero es importante mencionar que el fósforo en el suelo realmente es muy poco disponible en el suelo. Se sabe que cerca del, alrededor, esto va a depender del tipo del suelo y de las condiciones del suelo, por supuesto. Pero alrededor de un miligramo de fósforo por kilogramo de suelo está disponible en el suelo. Entonces, realmente las concentraciones de fósforo en el suelo son muy, muy pequeñitas, muy bajas. Bueno, esto lo vamos a retomar más adelante. Entonces, retomando un poco, el fósforo inorgánico en el suelo, del cual estamos hablando en este, en este trabajo y de aquí en adelante, pues está formando parte de las rocas fosfóricas. Rocas fosfóricas denominadas hidroxiapatitas, oxiapatitas, que retienen este fosfato en forma de fosfatos de calcio. Y se encuentran normalmente en suelos neutros y calcáreos. Las rocas fosfóricas denominadas livianita, estrenjita y varicita, pues normalmente están reteniendo al fosfato en forma de, en fosfatos de hierro y en forma de fosfatos de aluminio. Y esto se encuentra normalmente en suelos ácidos. Ácidos, recordar que pues en suelos ácidos tenemos una escala del pH de abajo del 6.5 hacia abajo, ¿verdad? Y en el caso de los suelos neutros y calcáreos, un pH de 7.5 en adelante, tendiendo hacia la alcalinidad. Muy bien. Ahora bien, el fósforo es importante para la biomasa en general. Sin embargo, dado que este trabajo, este proyecto, esta plática se está encaminando hacia parte de lo que hacemos en nuestro, en el laboratorio y en colaboración con los colegas, pues el fósforo es muy importante, no solamente para la biomasa en general, repito, sino también para las plantas en lo específico. La deficiencia en fósforo en las plantas, las podemos ver, pues dado que las plantas crecen menos, el desarrollo radicular también es menor. Vemos de manera visual que hay un decaimiento de las hojas, un cambio en el color. Las hojas se hacen un poco más pardas, etcétera, ¿no? Ahora bien, el fósforo es muy importante porque hay una relación muy importante porque una baja concentración del fósforo afecta procesos como la división celular, el transporte de energía, la transducción de señales y, por supuesto, la fotosíntesis, entre otros mecanismos. Muy bien. Bueno, pues en sentido estricto, pues la plática, el proyecto que estamos compartiendo el día de hoy, pues se enmarca en uno de los objetivos del desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas, por este programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El objetivo 15 que habla sobre vida de ecosistemas terrestres realmente es muy, muy, muy ambicioso, es muy, muy largo. Hay muchísimas líneas de objetivos particulares de los cuales aborda este objetivo 15 de vida de ecosistemas terrestres, pero lo que específicamente, digamos, estamos incidiendo en este objetivo, pues es en la lucha contra la desertificación, la rehabilitación de suelos degradados por sequía e inundaciones y he resaltado aquí el uso de agroquímicos, es decir, fertilizantes y plaguicidas que lo que van a hacer es afectar tanto los ciclos bioquímicos, específicamente el nitrógeno, y por supuesto que van a afectar la densidad poblacional de los microorganismos de la risósfera, que vamos a ver ya más adelante. Y bueno, pues en ese sentido la plática del día de hoy, pues está marcada en este objetivo del desarrollo sostenible. Bueno, pero ¿cómo estamos en México? En México, los principales procesos de degradación de suelos en México, pues se debe a procesos de erosión y degradación. Lo que vemos en esta diapositiva, esta diapositiva para 2003, de acuerdo con datos de Semarnat y el Colegio de Postgraduados, pues se ha reportado que hay una pérdida de suelo por erosión hídrica del 11.8%, una erosión eólica producto del arrastre de partículas por efecto del viento, pues de alrededor del 9.5%. Esto por una falta por la cobertura vegetal, ¿verdad? Se da estos procesos de erosión. Lo que nosotros estamos hablando aquí es donde tenemos que poner mayor atención, pues es la degradación química de suelos, producto de la adición de agroquímicos, fertilizantes y plaguicidas. La degradación a nivel de superficie nacional representa cerca del 18% y esto lo vemos aquí en color, pues aquí en mi computadora es un color así como un poquito púrpura, un poquito morado, así lo veo yo. Bueno, lo vamos a ver aquí, que está, pues precisamente es lógico, ¿verdad? Esta degradación química se da en las principales zonas agrícolas de nuestro país, que es Sonora, Sinaloa y, por supuesto, este corredor volcánico de nuestro centro de nuestro país, en donde se dan pues precisamente esas altas producciones y pues el Estado de México también representa fuertemente de esta degradación química. Hasta llegamos a Veracruz, parte de Tabasco y Campeche, Chiapas y Yucatán. Bueno, pues ahí está representado ese 18% de superficie nacional, donde se dan esas altas producciones agrícolas de maíz, de frijol, de caña de azúcar, de arroz, pues todos los cultivos y aquí en este trabajo, en este proyecto que vamos a compartir, pues iniciamos con suelos florícolas en un momento cuando yo me incorporé al grupo de trabajo y actualmente estamos trabajando con suelos donde se cultiva la papa, aquí cerca del elevado de Toluca. Bueno, pues bien, con base en esta problemática, pues nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos hacer, proponer, verdad, en la restauración de suelos? Bueno, pues a través de estas resobacterias que hemos aislado, pues se pueden utilizar precisamente en la restauración de suelos en forma de biofertilizantes y aplicados también a la agricultura. Aquí vemos en esta diapositiva, bueno, pues algunas fotografías de lo que hemos colectado, de compartiendo con los productores de papa, con los productores ahí en el elevado de Toluca, pues nos comparten esta, precisamente esta problemática, ¿verdad? De que, bueno, pues estamos sujetos a la a las políticas de uso de agroquímicos, de fertilizantes y plaguicidas, porque, bueno, pues la papa en lo particular, pues es un cultivo muy, muy noble, pero que también sufre de muchas plagas, ¿no? Y que además de las plagas, pues también ya son suelos que ciclo con ciclo, pues se adicionan fertilizantes, pero como hemos mencionado, pues estos suelos retienen mucho fósforo, producto de las arcillas y producto de la presencia de aluminios y fierros y calcios. Bueno, pues entonces aquí es donde entran las risobacterias en ese sentido. Ahora bien, ya mencionábamos que las risobacterias solubilizadoras de fósforo, además de tener esta capacidad, pues pudieran tener otras propiedades interesantes desde el punto de vista biotecnológico. Es decir, estas risobacterias, algunas podrían sintetizar algunos compuestos que pudieran favorecer el crecimiento vegetal, como este ácido endolacético, citocininas y gibirelinas, que promueven el crecimiento de raíz y detalles, etcétera. Esto para promover el crecimiento de forma directa, ¿verdad? También de manera indirecta pueden promover el crecimiento vegetal a partir de la síntesis de algunos compuestos con actividad antagónica, como pueden ser los antibióticos, los sideróforos, etcétera, que esta actividad antagónica permite el control biológico de algunos fitopatógenos. Y bueno, pues aquí es importante que toda vez que se tenga un separio de risobacterias solubilizadoras de fósforo, pues se hagan otras pruebas para ver si tienen estas capacidades y entonces ofrecer mayores servicios ecosistémicos al suelo. Bueno, ahora bien, en este segundo bloque de nuestra plática, pues la idea es compartir qué es lo que hemos trabajado en el laboratorio con nuestros colegas, con nuestros amigos, con nuestros estudiantes. Entonces, lo planteé como una pregunta. Bueno, pues cómo empezar a buscar bacterias solubilizadoras de fosfato? Bueno, pues invariablemente tenemos que ir a los suelos, los suelos agrícolas y a partir de estos suelos agrícolas, pues conectar muestras microbiológicas de la risósfera, muestras microbiológicas del suelo y con algunos métodos microbiológicos, pues hacer cultivos microbianos en algunos medios de cultivo, tanto generales como específicos. Ya hablábamos de ese medio de cultivo donde agregábamos fosfato tricalcico y a partir de la presencia de halos de solubilización, bueno, pues seleccionar, aislar aquellos microorganismos que son capaces de formar estos halos ya de manera indirecta nos está diciendo que es capaz de solubilizar. Bueno, pues ya aisladas y midiendo, por supuesto, la densidad poblacional, primero tenemos que saber precisamente, resolver esas dos preguntas. ¿Qué hay y cuánto hay? Entonces, ya sabemos que hay bacterias, pues hay que saber ahora cuántas bacterias hay y en ese sentido, pues cuantificar la densidad poblacional de las bacterias del suelo. Posteriormente, cuantificar cuántas bacterias solubilizan, ¿verdad? Y entonces nos generan algunos datos. Posteriormente, bueno, pues se hace la selección de esas bacterias que solubilizan. Algunas requieren de interacciones muy específicas o de condiciones ambientales muy específicas y al principio sí solubilizan, pero conforme se van manipulando, conforme se van haciendo las resiembras y los traslados a medios de cultivos selectivos y diferenciales, pues a veces algunas pierden la capacidad de solubilización y entonces, híjole, pues sí, de pronto nos desanima un poco porque decimos, híjole, ya tenemos un separio bien bonito, bien interesante y de pronto al otro día que regresamos al laboratorio, revisamos nuestras cajas de Petri y ya no vemos esos halos de solubilización o simplemente se estresa y ya no crece. Bueno, pues hay que tener ese cuidado y entonces hay que volver a hacer las resiembras y resiembras una y otra vez y quedarnos solamente con aquellas cepas que sí preserven la capacidad solubilizadora toda vez que son resembradas. Posteriormente entonces se hace una prueba de índice de solubilización, ahora sí midiendo los halos de solubilización cada 24 horas durante cierto número de días, en este caso 8 días es lo que nos ha dado buenos resultados y entonces ya medimos halos de solubilización y entonces ya hacemos una selección y un trabajo estadístico. Bueno, de los primeros trabajos que realizamos aquí en el laboratorio, pues fue en una exploración de un trabajo con suelos florícolas en donde pues había cultivos de rosa, clavel, de conchita y de áster, son estos cultivos florícolas pues bien bonitos, bien representativos y que se cultivan en Tenancingo, por allá en los invernaderos. Bueno, pues nos permitieron trabajar y colectar algunas muestras de suelo y colectamos la siguiente información. En esta primer fila vemos el medio de cultivo, el salar nutritivo y se cuantificaban las bacterias heterotrofas totales y se obtuvo un orden de magnitud de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por gramo de suelo en el cultivo de rosa, 10 a la 5 en el cultivo de clavel y 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por gramo de suelo en el cultivo de conchita y de áster. Bueno, pues eso nos decía cuántas bacterias totales había, pero lo que nos interesaba saber pues era cuántas bacterias solubilizadoras de fósforo había y para ello utilizamos dos medios de cultivo, el medio de cultivo llamado Picovskaya y el medio de cultivo SRS por sus singlas de los autores que diseñaron y elaboraron este medio de cultivo. Bueno, pues el medio de cultivo que mejor resultados nos dio en este trabajo y con el cual seguimos trabajando en los demás trabajos de tesis, pues fue el medio de cultivo Picovskaya porque vimos que había una mejor cuantificación, una mejor visualización de las colonias que presentaban los halos de solubilización. Aquí vemos que en el caso de la rosa, el suelo cultivado con rosa, pues había un orden de magnitud de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por gramo del suelo, prácticamente pues estaba homogéneo tanto en rosa, en clavel, en colchita y en áster y había una menor cantidad, una menor densidad poblacional con el otro medio de cultivo. Entonces esta fue nuestra primera conclusión que el medio Picovskaya pues era mejor para visualizar estas colonias que tenían halos de solubilización por un lado. Y por otro lado vimos, si ustedes recuerdan al inicio de nuestra presentación, vimos que un suelo, una risósfera saludable en términos de las bacterias pues tenía de alrededor de 10 a la 8 unidades formadoras de colones por gramo de suelo. Y bueno, pues aquí vemos que prácticamente se reduce a la mitad. Esto producto del uso de agroquímicos en los invernaderos allá en Tenancingo, que pues es una realidad. Sabemos que se utilizan bastantes fertilizantes y plaguicidas en estos cultivos. Bueno, posteriormente pues tuvimos la oportunidad de trabajar con productores en la zona del Nevado de Toluca, productores de papa en la zona del Nevado de Toluca que nos permitieron colectar muestras del suelo. Y ahí se aislaron resobacterias solubilizadoras de fosfato y se aisló un separio con el cual seguimos trabajando. Y aquí vemos que pues ya medimos los diámetros de solubilización, ¿verdad? Vemos en el caso de esta cepa denominada A3 que tiene pues una diferencia estadísticamente significativa con las otras de alrededor de 20 milímetros de diámetro de solubilización en un medio sólido. Pero posteriormente dijimos, bueno, esto lo hace en medio sólido. Vamos a ver si en medio líquido lo hace. Para las cinéticas en medio líquido, bueno, pues igual partimos de la bacteria que está en un medio de cultivo sólido y se hace un inóculo el cual cada una de las cepas debe de ajustarse, ¿verdad? La densidad óptica para que todas las bacterias inicien con la misma densidad óptica y no haya ventajas una sobre otra. Y entonces sí, ya se inoculan nuestros separios, se inocula en un medio líquido, un medio líquido picopscaya, donde igual adicionamos el fosfato tricalcico y tenemos un control sin biomasa, ¿verdad? Entonces, ahora sí, en medio líquido comprobar el crecimiento. Por un lado, vemos aquí que este cepario lo trabajamos alrededor de 14 días y que las bacterias fueron capaces de crecer en un medio de cultivo donde la fuente de fósforo es la presión de selección, les recuerdo. El fósforo no está disponible. Sin embargo, este cepario fue capaz de crecer, pero no nada más de crecer en este medio de cultivo. Lo que vemos en la siguiente diapositiva, pues es precisamente que producto del crecimiento y de la solubilización del fósforo, pues hay una acidificación del medio. Esto nos dice que indirectamente es probable, esto hay que comprobarlo, por supuesto, para eso pues tenemos algunos experimentos por ahí planeados, que es probable que esta acidificación del medio pues se deba a la presencia de la producción de ácidos orgánicos, como lo mencionábamos al inicio de nuestra plática. Entonces vemos cómo al inicio de estos experimentos, pues el pH pues es ligeramente neutro, tendiendo hacia la alcalinidad, y al final de las cinéticas, después de estos 14 días, el cepario fue capaz de acidificar el medio por alrededor de un pH de 4, de 4.5. Bueno, pero el dato más importante que nos interesaba saber, pues era cuánto eran capaces de solubilizar. Si recuerdan la tabla anterior, la tabla de antecedentes, tenemos una concentración máxima de hasta 806 microgramos por mililitro. Bueno, pues las bacterias que hemos logrado aislar y que hemos mantenido en cepario actualmente, pues han logrado solubilizar hasta 350 miligramos por litro de fósforo. Entonces, pues la idea es que pues sí sean competitivas, sean competitivas con base en lo que se ha reportado, y esto nos da pues una idea de que pues ahí la llevamos, que no vamos tan mal. Pero pues sabemos que estas bacterias, pues en el suelo, pues deberían de tener cierta tolerancia, ¿verdad? Aplicarse toda vez que si las vamos a aplicar para la restauración de suelos, pues deberían de mantener cierta tolerancia. Entonces, hicimos algunos trabajos de los cuales pues vamos a hablar en un momento más. Bueno, pues esta diapositiva pretende precisamente compartir más que otra cosa, pues este, lo que hemos publicado. Bueno, pues este, ya sabíamos que las bacterias eran capaces de crecer en medio sólido con fuentes de fósforo inorgánico, que lo podían solubilizar en un medio líquido. Entonces, nos preguntamos ahora sí si podían tener esta interacción, dado que fueron bacterias aisladas de la resósfera de la papa, pues precisamente ver cuál era la capacidad in vitro de promover el crecimiento en papa. Y bueno, pues eso lo hicimos en un trabajo en colaboración bastante interesante, bastante bonito ahí junto con la doctora Marta Elena Mora Herrera y el doctor Arnoldo Wong, que pues son colegas muy queridos. Bueno, pues este, se logró identificar ya del cepario con el cual hemos trabajado, pues una de las cepas que nos dio mejores resultados, que fue la cepa C3. Entonces, esta cepa se identificó con ayuda de métodos moleculares y se identificó como bacillus pumilus. Y bueno, pues es un reporte interesante que nos gusta compartir porque realmente hay muy pocos reportes en términos de la solubilización de fósforo. En ese sentido, pues ahí está nuestra contribución, nuestro granito de arena. Este bacillus pumilus se aplicó en cultivos in vitro de microplantas de papa y pues se observó lo siguiente, que cuando se agrega la bacteria al cultivo in vitro de microplantas de papa, promueve el crecimiento de detallo y vimos una respuesta en el peso fresco. No así en el crecimiento de raíz, pero ahorita en un momento más vamos a explicar por qué. Cuando no se agrega la bacteria a este medio de cultivo, bueno, pues la planta crece menos. Por esa razón vimos que hay menos crecimiento de detallo, pero sí hay más crecimiento de raíz. Y ahí lo que explicábamos, pues es que el fósforo no está disponible. La planta, al no estar en contacto con la bacteria, pues tiene la necesidad de crear más raíz para poder accesar a ese poco fósforo soluble que pudiera estar presente en el suelo. Aquí vemos como en una fotografía un poco más clara, vemos el control en donde está la fuente de fósforo insoluble y más bien no se le agrega fuente de fósforo, pues obviamente no va a crecer la planta, crece mucha parrita, crece muy chiquita. Aquí vemos como el medio de cultivo, pues ya tiene el fósforo, pero no está soluble, pues también crece muy pequeñita. Cuando cultivamos a la microplanta de papa con fosfato tricalcico, pues vemos que la bacteria, junto con la planta, pues ya crece más, ¿verdad? Que ahí vemos que hay mayor altura del tallo y hay esta formación de estos pelos radiculares, algo bastante curioso. Bueno, cuando se cultiva la planta sin la bacteria, pero con el fosfato tricalcico que no está disponible, pues vemos que la planta es más pequeñita, ¿verdad? Bueno, vimos que hay esta, cuando la bacteria está en contacto con la planta, hay esta formación muy curiosa de pelos radiculares. Al parecer, bueno, pues hay esta promoción, ¿verdad? Hay esta promoción de la formación de raíces muy, muy finas, que, pues al tener mayor formación de estos pelos, pues hay una mayor superficie de absorción del fósforo y, bueno, pues ahí por eso vimos que la planta crece un poco más. Bueno, también esto lo vimos en términos de la respuesta de los pigmentos fotosintéticos, pero, bueno, pues ahorita el tiempo nos está un poquito apresurando. Muy bien. Ahora, esto también es importante comentar. Ya sabíamos que ahora promueve el crecimiento, pero también era importante saber si el separio, si las bacterias son tolerantes a los cambios de pH. Vimos que el fósforo puede estar soluble a pH, o más bien puede estar insoluble en suelos calcáreos y en suelos ácidos. Pues en este trabajo desarrollado por Ester, estudiante de maestría, pues vimos que efectivamente, pues sí hay cierta tolerancia a pH 5 y 5.5, es decir, la región ácida del pH. Aunque la variable de respuesta, pues sí, de nuestro fósforo soluble colectado, cuantificado al final de 7 días de incubación, pues realmente fue muy poquito, 4.4 miligramos por litro, así más o menos a grosso modo, pues realmente era muy poquito. Pero sabemos que a pH ácidos, pues realmente el fósforo también es poco disponible, entonces está en proporción, por así decirlo. Ahora, quisimos probar cambiando el pH en una región tendiendo a ser alcalinidad, pH de 7, 5 y 8. Y vimos que aquí el fósforo soluble incrementa, ¿verdad? En el caso de la cepa C3, pues incrementa el fósforo soluble después de 7 días en una región de pH de 7.5. Al final de la cinética, el pH fue de 4.3, así significa el meri, como ya lo habíamos mencionado. Bueno, pues a partir de estos resultados, pues ya nos genera información bastante interesante que nos permite avanzar en nuestros trabajos y avanzar en nuestra investigación. Sin embargo, pues sí, todavía hay más cosas que hacer. Y una de las cosas que hacer, pues era preguntarle al cepario cuál fuente de carbono deseaba o era más preferible para el cepario y optimizar en ese sentido la solubilización del fósforo y el crecimiento. Y por supuesto, la solubilización de fosfatos. Entonces vimos que en estas gráficas vemos con fosfato de calcio, aquí vemos al inicio, pues es un pH tendiendo hacia la neutralidad y producto del uso de estas fuentes de carbono, de glucosa y sacarosa, bueno, pues se acidifica al medio. Aparentemente, la glucosa es más preferida que la sacarosa. Cuando ponemos en el caso del fosfato de hierro, pues el fosfato de hierro tiene un pH inicial de un pH ácido, ¿verdad? De 4. Entonces, pues realmente vimos pocos cambios en términos de la variación del pH. La variable más importante de respuesta, pues era la cuantificación de ortofosfatos en el medio de cultivo. Y lo que vimos es que cuando se cultiva con glucosa y fosfato tricalcico, pues hay una mayor concentración de ortofosfatos de alrededor de 300 miligramos por litro. Cuando se agrega la glucosa, pues es ligeramente un valor más bajo, ¿verdad? De alrededor de 250. Bueno, cuando se cultiva la bacteria con fosfato de hierro, vemos en esta diapositiva, pues que le cuesta trabajo al inicio de la cinética solubilizar el fosfato de hierro, no importa la fuente de carbono que use, si es glucosa o sacarosa. Pero cuando logra solubilizar, cuando es realmente el fosfato de hierro cuando utiliza glucosa en el medio de cultivo. Bueno, pues esto nos genera también algunas conclusiones que vamos a redactar y en un futuro muy cercano, pues también nos genera una publicación. Bueno, aterrizando y para poder cerrar nuestra plática, nuestra charla el día de hoy. Bueno, pues ¿qué tenemos? ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Que las rizobacterias aisladas del suelo, al ser aisladas, solubilizan fosfato de calcio en medio sólido y líquido. Ya vimos también que son tolerantes a cambios de pH en una región ácida y alcalina. También vimos que se pueden cultivar con diferentes fuentes de carbono, sin embargo, la glucosa es la que siguen prefiriendo. Por otro lado, también observamos que promueven el crecimiento de la raíz en el cultivo in vitro de papa. Y que, bueno, pues estamos haciendo actualmente trabajos de restauración en el contenido del fosfato en el suelo. Sin embargo, hay que seguirlas trabajando. Para empresas como biofertilizantes aún falta lo siguiente. Estamos trabajando actualmente en el incremento de fósforo disponible en diferentes tipos de suelo. Conocer su eficiencia para solubilizar fosfatos de fierro y aluminio. Eso nos hace falta responder algunas preguntas por ahí interesantes. Conocer la capacidad para producir ácido indolacético. Evaluar su efecto sobre la productividad de tubérculo. Y finalmente ese es el fin, ¿verdad? Saber que incrementa la producción de papa. Y, pues, como fin último, pues, por supuesto, registrar y patentar. Bueno, pues, no hay palabras más que el agradecimiento, ¿verdad? A todos los que, finalmente no es un trabajo que hace su servidor de manera independiente. Es un trabajo en equipo. Y, bueno, pues, agradecer principalmente a los productores de papa de comunidades en Nemado de Coluca, Estado de México, que nos permitieron en su momento entrar a colectar estas muestras de suelo. Invariablemente este trabajo no se hace si no es gracias a la actividad de ustedes, mis queridos estudiantes de licenciatura. Y aquí, este, a los estudiantes que han estado directamente relacionados con el proyecto de las resobacterias solubilizadoras de fosfato, pues, en un inicio, los estudiantes de biología, Ana Laura Martínez Árate, José Manuel Vallejo Terrón y Cate Alejandra Aguilar Rivera, que, bueno, pues, sin su ayuda no se hubieran podido estandarizar algunas técnicas y tener el separio que actualmente tenemos. Estudiantes de biotecnología, este, Nadia Quiterio, Grecia Elena Gómez Mora y Reina Osorio Aguilar, que actualmente están trabajando y los cuales, pues, pretendemos resolver esas inquietudes, esas preguntas que estamos ahí planteando en estas perspectivas, que, pues, gracias a ellas, pues, vamos a estar trabajando de aquí en adelante. Estudiantes de maestría como María Esther Sánchez González, que ya terminó aquí su tesis de maestría y que estamos aquí trabajando intensamente con ese artículo para que pronto se pueda publicar. Y Denise de La Paz, que está trabajando actualmente la productividad de papa junto con la aplicación de este biofertilizante Bacillus pumilus. Pues, por supuesto, la colaboración es muy importante. En el laboratorio, pues, tendremos algunas técnicas, pero no somos todólogos. En lo particular, pues, un servidor... Yo soy microbiólogo por convicción, como decía Shareni al inicio, pero yo de plantas, pues, realmente no soy el experto. Aquí la doctora Martelena Mora Herrera, pues, es la experta y la cual nos ha dado todo el apoyo, toda la confianza para trabajar en el Centro Universitario de Allante Nancingo con su laboratorio y todo su equipo de trabajo para poder establecer los cultivos de papa. Con el doctor Arnoldo Hugo Villarreal de la Universidad Tecnológica de la Selva. Se ha podido trabajar la identificación molecular de las cepas y es un gran amigo. Y, por supuesto, con un grupo de colegas y amigos del Cuerpo Académico de la Fonología y Ambiente, el doctor Jorge Lugo, la doctora Rocío Baca Paulín, el doctor Pedro del Águila, la doctora Nadia de la Portilla, y la doctora Laura Sánchez Paz, que, este, de la Facultad de Ciencias, que, pues, invariablemente sin ese apoyo, esa fortaleza estadística, esa fortaleza de diseño experimental y de conocimiento en bioquímica, pues, es un equipo de trabajo bastante nutrido, bastante, con mucha experiencia, con la cual yo me he apoyado y con la cual, pues, estamos trabajando actualmente y desde 2015 que me incorporé a esta universidad. Pues, agradecerles a todos, este, espero que no me haya faltado alguien, este, este, si no, pues, fue una omisión sin, sin, este, sin agravio. Bueno, pues, este, agradecerles a todos por, por su atención y, bueno, pues, estamos para servirles en el correo electrónico que, yaneso, arroba, oemex.mx, para cualquier cosa. Y, pues, muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Manuel, gracias, Susana, Sharen, y Alfredo, gracias a Leti, Berta, a todos, por su invitación. No, y gracias a ti, doctor, muchas gracias por la plática y, este, tu presencia, la verdad, también muy interesante. Y yo creo que los alumnos siempre van a estar muy agradecidos por ese trabajo. Y, la verdad, qué buen detalle, el, el, el incluirlos en los agradecimientos. Siempre he dicho que también el trabajo de los alumnos es invaluable, así es que muchas gracias por ese detalle. Y, bueno, obviamente, colegas, por supuesto. Tengo varias preguntas, entonces, no, no tomo más tiempo. Y, bueno, empiezo con, con, con Teresa Celeste. Ella pregunta, ¿cómo afectan los, las risobacterias a los cultivos transgénicos? Bueno, es una pregunta muy interesante. Aquí habría que ver, ¿no? Este, discernir bien la, la, la pregunta. Habría que seleccionar qué, qué tipo de cultivo transgénico y qué características tienen estos. Eh, lo que se sabe, eh, bueno, pues es, eh, he leído algunos aspectos con maíz. Con maíz se trabaja mucho, maíz transgénico, por ejemplo. Sabemos que el maíz transgénico, este, una de las características, pues es que produce una, 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 exotoxina, este, que fue clonada de, de bacillus turingiensis, la proteína CRI. Ahora bien, este, habría que ver, en ese sentido, en la, la, la aplicación. En lo que se sabe, pues es que, eh, las, las risobacterias solubilizadoras de fósforo van a promover el crecimiento vegetal. Esa es una de sus, de sus características principales. Entonces, eh, lo primero que hay que saber es si puede interactuar. Hay, eh, hay interacciones muy específicas, pero también hay interacciones independientes, ¿no? Es decir, a veces la planta requiere, sea transgénica o no, requiere de interacciones muy específicas. Es decir, agrobacterium, tumefaciens, tendría que tener una relación muy específica con, con maíz, ¿no? Eh, eh, en este caso, pues, eh, lo que estamos haciendo en, en nuestro trabajo con, con papa, pues es precisamente ver si hay una interacción entre bacillus pumilus con, con el cultivo de papa. Y, de un inicio, pues aparentemente lo hay. En el caso de, de los transgénicos, repito, habría que ver qué, qué cultivo, habría que discernir un poco qué cultivo es, qué características tiene. Y, pero mi respuesta sería que, este, es, es hacer pruebas, ¿no? Hacer pruebas y, este, y ver si hay interacción y hay una promoción en el crecimiento vegetal. Ok, Ok, Doc, muchas gracias. Otra pregunta de Emilio Miranda Díaz. Pregunta, ¿la población bacteriana se puede utilizar como indicador de la calidad del suelo? Y si así es, ¿qué tan factible o efectivo sería? Perdón, no escuché al inicio la pregunta otra vez. Dice, ¿la población bacteriana se puede utilizar como indicador de la calidad del suelo? Y si es así, ¿qué tan factible o efectivo sería? Así es. Este, gracias Emilio por la pregunta. Mira, la, la calidad del suelo realmente se debe de medir con varios parámetros. Un indicador este, podría ser la, la densidad poblacional invariablemente. Sin embargo, no es el único. debemos de hacer una caracterización físico-química en términos del pH, materia orgánica, textura y este, y otros parámetros bioquímicos como la actividad de la biomasa microbiana, la respiración y actividad enzimática. La suma de estos parámetros bioquímicos, físico-químicos y microbiológicos nos debería dar un panorama más general, ¿verdad? Una, una fotografía mucho más descriptiva para poder hablar de la calidad del suelo. Pero si solamente consideramos la densidad poblacional de microorganismos, pues tendríamos ahí un resultado parcial. Ok. Ok, gracias. Y la, pregunta Verónica, Giselle, ¿cuál es la mejor estación del año para la replicación de las risobacterias y cómo afecta esto a la sublobilización de fosfato y a los cultivos? Y en los tubérculos, pregunta si hay una mayor o menor impacto, mayor o menor, perdón. Claro, muchísimas gracias, Giselle, por tu pregunta. Ahora bien, la idea de generar un biofertilizante es que precisamente este biofertilizante pudiera no solamente poder trabajar o poder incidir o impactar sobre la problemática de la degradación química de suelos. Hay una problemática también muy importante que es la, la, el estrés hídrico, es decir, cada vez los ciclos de lluvia son menos y entonces la estacionalidad, la idea es que precisamente los biofertilizantes basados en microorganismos pues pudieran ser aplicados precisamente bajo un estrés hídrico y que pudieran ser aplicados en un estrés de heladas y que pudieran ser aplicados en cualquier época del año, salivale, entonces, y en cualquier época del año, en cualquier tipo de suelo y hay que tener mucho cuidado con esto, en varios cultivos, ¿no? Esa es la idea de un biofertilizante y nosotros ahora que estamos trabajando solamente con el pH, que haya tolerancia a los cambios de pH y los tipos de suelo. Ahora, con el cultivo de papá, ¿me puedes repetir esa pregunta de favor? Sí, claro, un segundo. Pregunta, pregunta sobre los tubérculos, ¿no? ¿A eso te referías? Sí. Si hay un mayor o un menor impacto en cuestión de, bueno, es lo que pregunta ahí en los tubérculos, ¿hay un mayor o menor impacto? Pues estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando en ello con la producción de tubérculo. Precisamente eso es lo que queremos contestar con nuestro separio. Por supuesto que hay muchos reportes, hay muchos trabajos ya en términos de la aplicación de algunas bacterias, no solo de Bacillus pumilus, hay de otras especies de bacterias que se aplican, o incluso micorrisas o asociaciones entre micorrisas y bacterias con el cultivo de papa. Y lo que se ha visto pues precisamente es eso, ¿no? Que la idea es encaminar hacia un incremento en la productividad por un lado, pero también una disminución gradual en el uso de agroquímicos y que en ese sentido se vuelvan prácticas agroecológicas acordes con el equilibrio ambiental. No sé si haya contestado la pregunta. Ok. Sí, sí, gracias, Doc. y hay bastantes preguntas, entonces voy a tratar de ser un poquito más ágil. Viviana Cotines pregunta, bueno, son dos preguntas, igual hago una y después la otra después de la respuesta. Ella pregunta, ¿qué papel juega el hospedero, o sea, la planta, para promover el crecimiento y actividad solubilizadora de la bacteria? Pues, como lo vimos al inicio de la plática, la reisósfera juega un papel importantísimo porque en la reisósfera hay la secreción de metabolitos, de muchos metabolitos que pueden tener la función como quimiotrayentes. Ahora, estos quimiotrayentes pues pueden tener cierto grado de especificidad y si hace, digamos, hay química, por así decirlo, hay química entre la bacteria que reconoce a este quimiotrayente y la bacteria puede, reconociendo este quimiotrayente emitido por esta reisósfera de esta planta, pues hay química entre ambos, entre bacteria y planta, pues ya la hicimos, ¿no? Porque entonces puede haber una relación ahí sinérgica positiva que puede potenciar el crecimiento de raíz y de tubérculo en este caso. Ok, Doc, la otra pregunta de ella es ¿cómo influyen los componentes de los exudados radicales en la quimiotaxis y en el crecimiento de las colonias de este tipo de bacterias para su aprovechamiento? Bueno, yo no soy el experto para hablar de plantas, realmente, pero el papel es muy importante, repito, estamos hablando que los exudados de las raíces de las plantas van a tener un papel muy importante en la asociación, en la interacción con resobacterias, ¿no? Yo me limitaría a dar así mi respuesta, pero sí es un papel muy, muy importante. Ok, Doc, otra pregunta por parte de Jorge Lugo, dice, hola Gus, bueno, ¿es posible sostener el pH y que entonces no se desplome? ¿Esto podría traer más peso soluble? Gracias, Jorge, saludos, pues, en eso estamos, ¿no? En eso estamos trabajando. La idea es que, más que mantener el pH, la idea es que, producto de la actividad metabólica del microorganismo, pudiera ser sensible y pudiera pues bajar el pH, ¿no? Por la producción de ácidos orgánicos y, consecuentemente, incrementar el fósforo soluble en el suelo, pero en eso estamos, digo, vamos a trabajar este semestre y que viene precisamente en esa área, el suelo que sabemos, ahorita lo hemos trabajado en el medio líquido, que pues es totalmente diferente a una matriz como lo representa el suelo. El suelo es una matriz muy compleja donde interactúan pues otros factores, ¿no? Entonces, la idea es que la bacteria pues pudiera ser, este, pudiera adaptarse a las condiciones del suelo, dado que de ahí fue aislada, pero que ya ha sido trabajada bastante en el laboratorio. Entonces, la idea es precisamente eso, ¿no? Que nuestra variable de respuesta que es el fósforo pues pudiera incrementarse en el suelo. Ok, gracias Doc. Quiero preguntar también cómo está usted de tiempo porque te van faltando como unas ocho preguntitas. No, pues yo estoy aquí para servirles. perfecto. Entonces, continuamos. Pregunta Estefanía Rodríguez, ¿cuál es el cultivo más compatible con las bacterias solubilizadoras de fosfato? Hablar de un cultivo así en específico pues este, repito, no soy experto en la materia, pero no es de que sea, o sea, esto va a depender de un montón de factores. Repito, hay una especificidad a veces entre la asociación entre planta y microorganismo pero a veces también hay relaciones que no necesariamente son muy específicas. Bueno, en ese sentido no son obligadas, ¿no? como el caso de la relación risobium-leguminosa que pues es una relación ahí obligada entre frijol y risobium-etli, ¿no? Que sabemos ya por muchos estudios, por mucha investigación que se ha hecho, es una relación obligada y muy específica. Hay interacciones que son protocooperativas y que son no necesariamente obligadas, ¿no? y que pudiera favorecer ahí el crecimiento vegetal, ¿no? Pero, bueno, hay infinidad de trabajos para eso, ¿no? O sea, no podemos generalizar en ese sentido. Ok, gracias. Y Estefanía Flores pregunta, ¿cómo afecta el aluminio intercambiable del suelo a las risobacterias? ¿Cómo afecta el aluminio intercambiable del suelo a las risobacterias? Bueno, pues ahí también una pregunta muy interesante. Habría que, precisamente vamos encaminados hacia ello, ¿no? O sea, queremos responder precisamente si las bacterias pueden, de manera in vitro, pueden solubilizar fosfato de aluminio, fosfato de fierro, eso estamos por trabajarlo en este semestre, bueno, pues en suelo ¿cómo lo hace? Sabemos que el aluminio pues está presente y retiene, retiene a los fosfatos, entonces, pues la idea es precisamente trabajarlo en este semestre. Ok, gracias. Luz María Hernández pregunta, ¿cómo afecta la erosión del suelo, la absorción del fósforo y replicación de risobacterias? Bueno, pues hablar de erosión del suelo realmente es un área muy grande, sabemos que la erosión precisamente es la pérdida de suelo, es por ese desgaste, por ese arrastre por efecto del agua, por efecto del viento y hay una degradación química. Bueno, pues sí, efectivamente, por efecto de arrastre del suelo ahorita en esta época de lluvias, pues efectivamente hay una pérdida de, pues no nada más de fósforo, sino de muchos macroelementos, entonces, pues hay pues bastante, la idea pues precisamente es utilizar estos microorganismos para restaurar, restaurar por un lado la pérdida de la biomasa microbiana edáfica y específicamente la actividad solubilizadora de fosfatos y con ello, pues también devolverle un poco de ese fósforo que ha perdido este suelo, un poco del fósforo que se ha perdido. Ok, Doc, donde me quedé Viviana Godínez pregunta ¿qué tanto se podría conjuntar este nuevo conocimiento sobre las bacterias solubilizadoras de fosfato con aquellas técnicas de mejoramiento genético en plantas? Wow, no sé, honestamente no sé, pero es que les repito, o sea, no podemos generalizar, habría que especificar, o sea, es que el mejoramiento de plantas es muchísimo, habría que ver qué se le mejora a la planta y cómo puede interactuar con el microorganismo, pero no soy el experto para hablar de ello. Una disculpa. No, perfecto, muchas gracias, Doc. Y Juan, bueno, faltan otras todavía, Juan José Comez pregunta, dice, bueno, buenas tardes, doctor, primero que nada, felicidades por su investigación tan completa, me gustaría saber si hay otras aplicaciones para las rizobacterias y de estas, cuáles le parecen más interesantes para investigar y o poner en práctica. Muchísimas gracias. Sí, pues, precisamente queremos preguntarle a este separio que hemos estado trabajando si tiene otras propiedades biotecnológicas interesantes y una de ellas y una de ellas es la producción de aceríndola acético. El aceríndola acético es, pues, una hormona que promueve el crecimiento de raíces y el crecimiento vegetal en general. Entonces, estamos trabajando esa área y en colaboración con el doctor Arnoldo, pues, le mandamos el separio a Chiapas y a su estudiante en Morelos para ver si tiene actividad antagónica. Entonces, sí, sí, son dos actividades muy interesantes. A mí en lo particular me gusta mucho la actividad solubilizadora de fósforo, pero estamos explorando actualmente la producción de aceríndola acético y la actividad antagónica hacia ciertos fitopatógenos. Ok, Doc, y Laura Alejandra pregunta, si se pensara elaborar un biofertilizante a partir de estas BSP, ¿cómo se aseguraría que la bacteria se mantendría viable? Es decir, que en el tiempo no perdiera capacidad solubilizadora. Sí, por supuesto. Bueno, hay algunos métodos de encapsulación, de inmovilización de la biomasa. a partir de hidrogeles como el alginato, como la carboximetil celulosa, se encapsulan los microorganismos, se deshidratan y bueno, pues ahí están, digamos, no están muertos, pero están digamos aletargados, ¿verdad? Están en una etapa de latencia y toda vez que hay humedad en el medio, en el suelo, pues estas microcápsulas de alginatos y de carboximetil celulosas de estos hidrogeles, pues permiten el crecimiento nuevamente de las rizobacterias y vuelven a digamos a tener sus actividades metabólicas normales. Entonces ese es un mecanismo que se puede hacer, que se hace, o bien también la protección con otros materiales y la leofilización de las bacterias, pues para tener también por un lado mayor vida de anaquel y toda vez que son aplicados en el ambiente, con la humedad simplemente se vuelven a activar, ¿no? Ok, gracias. Y de Jesús Miranda pregunta en cuanto a la técnica propuesta para desarrollar el biofertilizante, ¿cuáles son las perspectivas de rendimiento de y financieras? Perdón, por ejemplo, ¿cuánto costaría hacer 100 gramos de FF y por cuánto estaría disponible en el mercado? Por supuesto que habrá que hacer un análisis, ¿no? O sea, habrá que hacer un análisis en ese sentido. En México ya hay empresas dedicadas a la producción de biofertilizantes, ubicadas principalmente en el norte de nuestro país y bueno, también pues aquí en cuanto al análisis financiero pues tendría tendríamos que asesorarnos, no somos todólogos, ¿verdad? Como microbiólogo pues yo me encargo de la parte del aislamiento y la selección y las pruebas y demás. Estamos en eso, estamos en eso, pero sí hay que asesorarse, hacer un buen equipo y este y estamos encaminados hacia eso, ¿no? Por supuesto que si está competitivo, pero para antes de definir el costo y demás pues tenemos que demostrar y validar a través de datos estadísticos pues que la bacteria es competitiva, ¿no? Y que puede trabajar en pues prácticamente cualquier ambiente, ¿no? en el gráfico. Entonces, sí, sí, estamos en eso, trabajando. Digo, no quisiera yo dar una cifra, un dato que de pronto pudiera malentenderse o equivocarme, ¿no? Gracias, Doc. María Esther Sánchez pregunta ¿por qué es importante promover el uso de bacterias solubilizadoras de fosfatos en la agricultura? Bueno, gracias, Esther. Pues ahí es este, lo hemos platicado a lo largo de esta charla, ¿no? O sea, este, trabajar con resuobacterias solubilizadoras de fósforo pues es un, realmente un trabajo pues bastante exhaustivo. Como puedes de pronto tener suerte y pegar de una, tener éxito y aislar una bacteria interesante, como no puedes tener nada, ¿no? entonces, nosotros hemos corrido con mucha suerte en ese trabajo, pero también hemos tenido algunos tropiezos, ¿no? Metodológicos, analíticos, este, en fin, ¿no? Nosotros, yo vengo aquí a contarles lo que ha salido bien, lo que nos ha salido bonito, pero, sí, ¿no? El trabajar con resuobacterias solubilizadoras de fósforo, pues, este, es importante mantener esta actividad en, en, este, tanto in vitro como ya en el suelo, ¿no? Y ya trabajando en el suelo, pues, híjole, este, sería, sería padrísimo, ¿no? Sería padrísimo este tipo de cosas que estamos haciendo. Sí, gracias, Doc. Abraham Díaz, me faltó una, ¿Cómo es que los fertilizantes fosfatados afectan a las bacterias solubilizadoras de fósforo? Pues, se sabe que el 80% de los fertilizantes fosfatados, este, cerca del 80% o más, yo podría atreverme a decir que más, este, se absorbe en el suelo, se queda retenido en el suelo y ya no está disponible. Y bueno, pues, ahí, año con año y ciclo agrícola, con ciclo agrícola que pasa y que se adicionan estos fertilizantes, pues, se quedan retenidos y, y ahí, hay una, un problema de, de salinidad de suelos y no solamente afecta a las resobacterias, afecta, pues, a la, a la biomasa en general, ¿no? A la biomasa edáfica, este, al haber un ambiente salino, bueno, pues, este, solo los microorganismos o los organismos que son capaces de evitar este ambiente salino, pues, van a poder ahí proliferar. Entonces, sí hay una pérdida de, de la diversidad microbiana en general, no solamente de las solubilizadoras de fósforo, se está, se está inhibiendo también la, la fijación del nitrógeno, se están afectando procesos de, del ciclo de carbono, el ciclo del nitrógeno en general. Entonces, sí, hay una pérdida tremenda en términos de la biodiversidad, este, edáfica en los cultivos agrícolas, cuando se tienen estas prácticas del uso de fertilizantes y esta dependencia del uso de fertilizantes y plaguicidas. Ok, otras tres preguntitas y ya estamos, ya creo que ya, ya cerraron. Entonces, viene de Laura Alejandra, pregunta, ¿cómo se podría ayudar con estas bacterias a la restauración del suelo por el cambio climático? Nuevamente, por favor. ¿Cómo se podría ayudar con estas bacterias a la restauración del suelo por el cambio climático? Bueno, precisamente, devolverle al suelo el, el fósforo nuevamente, ¿no? O sea, este, tener, teniendo prácticas agrícolas acordes con el equilibrio ambiental, este, teniendo esta actividad local, por así decirlo, pues, es ir sumando hacia un cambio global, ¿no? Sí, gracias, Doc. en falta otras dos, sería, Emilio Miranda, Díaz, las bacterias se podrían utilizar como control para las plagas y si así fuese, ¿qué ventajas o desventajas tendrían en comparación con las plagas? Bueno, la actividad antagónica no la estoy trabajando actualmente, no la voy a trabajar, este, pero se está trabajando en colaboración con el doctor Arnoldo Wong de allá de Chiapas y bueno, pues, la idea es que algunas bacterias producen ciertos metabolitos, ciertos compuestos que tienen cierta toxicidad hacia algunas plagas, nemátodos en particular, es lo que me han contado, lo que he leído, realmente muy poco, ¿no? Pero sí hay un, la idea es entrar en un círculo virtuoso donde precisamente hay estas prácticas agrícolas acordes con el equilibrio ambiental, digo, enfatizando un poco en esto, disminuyendo el uso de agroquímicos, plagicidas que sabemos que no solamente son tóxicos para su plaga, sino que le impacta a la microbiota hidráfica y también impacta en términos de la salud pública, pues, disminuyendo el uso de agroquímicos a través del uso de estos microorganismos que tienen actividad antagónica, bueno, pues, entra en un círculo virtuoso, ¿no? Así es, Doc, y la última pregunta por parte de Teresa Celeste, ¿cómo afecta la conductividad eléctrica del suelo en las resubacterias? Bueno, la conductividad eléctrica es un parámetro que indirectamente indica la salinidad del suelo, entonces, suelos salinos o suelos con conductividades eléctricas, con valores de conductividad eléctrica, pues, elevados, nos selecciona poblaciones microbianas que son capaces de crecer en esos ambientes, ¿no? Vamos a tener que aislar microorganismos alófilos o alotolerantes, ¿no? En ese sentido estamos seleccionando, ahí se están desplazando ciertas poblaciones. Y sí, bueno, hay reportes de suelos salinos en donde se han aislado bacterias con esta capacidad, y, bueno, pues, está la selección natural, finalmente, las poblaciones se van seleccionando y las que son capaces de crecer en ambientes con conductividades eléctricas elevadas, bueno, pues, y que además solubilizan el fósforo, pues, sería interesante también trabajar con ese tipo de bacterias. Ok, Doc, pues, creo que ya acabamos, muchas gracias a los estudiantes por su interés, hubo bastante, entonces, este, gracias, y, no, pues, igual a usted, doctor, y, me parece que, bueno, voy a compartir aquí, para dar su, la constancia, obviamente, para el doctor y por parte de la plática, espero que, ahí se ve, me parece que sí, es la constancia que se le da al doctor Gustavo Ñañez Ocampo por impartir la plática de rizobacterias solubilizadoras de fosfato potenciales aplicaciones. Y, bueno, pues, también para recordarles de la próxima sesión, que es el 28 de octubre, que es explorando el interior, perdón, el interior de la tierra mediante optimizadores de caja negra, esto por el doctor Marcos Bernal Romero de la Facultad de Ciencias de la UNAM, así es que, los esperamos para la próxima sesión y muchísimas gracias, doctor, de nuevo, por la asistencia a su plática tan interesante y pues, un gusto, ya sabes, siempre haberlo conocido. Sí, muchas gracias, Shareni, muchas gracias, Manuel, a todos, gracias a todos los asistentes por sus interesantes preguntas, gracias por escucharme. Pues, gracias, gracias a todos y pues nos estamos viendo entonces la próxima sesión. Nos vemos. ¡Gracias!